Nadie sabe cuándo soy dolido, y nadie sabe cuándo tengo hambre Y nadie sabe cuándo siento frío, y no tengo dónde resguardarme Y nadie sabe cuándo soy dolido, y nadie sabe cuándo tengo hambre Y nadie sabe cuándo siento frío, y no tengo dónde resguardarme Aún así nadie sabe cuándo me encuentro mal Nadie sabe cuándo busco un hombre pa' llorar Nadie se imagina cuánto extraño a mi papá y solo vienen a mi vida para juzgar Y nadie sabe por las cosas que he pasado, nadie se imagina lo que me siento agradecido Y nadie sabe que hice pa' olvidar el pasado, nadie se imagina lo que yo lucho por ser un buen hijo Nadie sabe cuántas veces me fallaron, ni se imaginan cuántas veces me engañaron Cuando decían que nunca de a mi lado se iban a ir Y nadie sabe cuándo busqué y no había nadie pa' sonreír, nadie sabe lo amarga que ha sido esta botella Tampoco me preguntan si aún pienso en ella, nadie sabe que los cuentos ya no son felices Que Cupido se aprovecha de sus aprendices, dígame quién no se ha sentido vacío y aún así se ha levantado y han seguido Quién por un error no ha perdido un amigo que después ves y era tu peor enemigo Ya, y aún así se sienten con la autoridad de señalar, si nadie sabe el hambre que se pasa en el hogar Solo es quien lo vive y lo comprende, ya que nadie sabe cuándo la vida te sorprende Y nadie sabe cuándo estoy dolido, y nadie sabe cuándo tengo hambre Y nadie sabe cuándo tengo frío, y no tengo ni dónde resguardarme Y nadie sabe lo que guardo en mi corazón, solo conocen mi nombre y mi canción Nadie se imagina el porqué de esta razón, ni porqué preferí la pisa y el micrófono Si nadie sabe cuándo estoy dolido, cuando me siento mal, demasiado mal En situaciones no sabía si correr o caminar, pero eran esas ganas de poderme superar Y aún así nadie sabe de mi trayectoria, ahora solo dedico uno en tu memoria Que bonito fue a mientras esto duró, y que amargo fue cuando esto me mató Me resguardo en un armario repleto de canciones, tratando de curar heridas con improvisaciones Botellas de licores en mi cuarto, pensando que iba a morir de un maldito infarto Mi mami, mi gran amor y dulce compañera, me decía que no llorara por una maldita nena Cada nadie me iba a amar como me amó ella, desde que en su vientre se sintió como una doncella Más nadie sabe cuánto luché pa' ver el sol, ni tampoco se imaginan cómo me volví mejor Lo único que sí sé, es que eres poca cosa, ya que nadie sabe cuándo estoy dolido, mariposa Lumix ¡Gracias por ver el video! Subtítulos al canal